Bienvenidos a todos, bienvenuti, miércoles, verdecito, como pueden ver acá arriba por ahora. Puede ser que, como ya sabemos sobre el correr del final, que todavía falta una horita para que termine el mercado, se vaya tiñendo un poquito menos verde, pero bueno, por ahora el día está en verdecín. A ver los ADRs, ¿cómo están? China en verde, ok, Brasil y Tapenitas en verde y Argentina en verde, ok. Ok, después, dólar, 3.25 el dólar blue, 181 casi 182, mañana seguro en 182 el oficial promedio, 3.26 el dólar MEP, 3.35 el contado con liqui, 3.28 el dólar cripto, 2.97 el dólar solidario. A ver, mercado de cobre en Superávit de 46.000 toneladas en octubre, el crudo aumenta más de 2 dólares por fuerte caída de inventarios en Estados Unidos, la FED pone en riesgo el mercado de criptomonedas, ¿este 2023 podría ser el final de todo? No lo creo. H&M, acuerdo pagar un bono de 500 euros a 4.000 trabajadores en enero, la confianza del consumidor estadounidense repunta en diciembre, el cobre resiste pese a la oleada de COVID en China, la inflación subyacente se mantiene alta, lo que significa que se avecinan más aumentos de tasa de interés, acciones mundiales suben, pero sufren las mayores pérdidas mensuales desde 2008, ventas de casas usadas en Estados Unidos caen por décimo mes consecutivo en noviembre. Bueno, no hay muchas cosas interesantes en aquel investing. Bien, Bitcoin, ¿en cuánto está el Bitcoin? En 16.700, casi 16.800. Ethereum en 1.200, prácticamente. Bien, y hoy las criptomonedas están bajando un 1% en promedio. Las que más suben, Ethereum Classic 3%, EbeChain 1%, después prácticamente todo en rojo, lo que más baja es 5% Rose, 3% y medio Sandbox, 3% Chilis. Y después en el medio encontramos otras como Solana, 2% abajo, Uniswap 2% abajo también, Link 1% abajo, y Bitcoin 0.65 abajo el día de hoy. Bien, manteniéndose acá en lateralidad. Lo que encontré recién en cuanto a las criptos, Bitcoin y demás, para ver si queda algún otro desplome o no, yo creo que no. Porque siguiendo patrones cíclicos que se vienen respetando muy bien, fíjense que ahora, últimamente, la caída, el pico máximo y la caída que vemos ahora, la empezó a hacer acá en noviembre 2021. Es decir, hace un año y un mes. Que empezó a caer después del pico máximo. Bueno, estoy diciendo esto, voy a hacerlo más rápido acá. Bien. Entonces, si nos vamos para atrás, en el anterior ciclo, post-techo, esto es 2020, coronavirus, acá tenemos. Esta fue la última caída y el último precio bajo, que fue en diciembre 2018, hace exactamente cuatro años. Ok. Y el pico anterior, ¿cuál había sido? En diciembre 2017. O sea, estuvo, tocó el techo en diciembre 2017 y después bajó un año hasta el pico máximo de precio soporte y de caída, que fue en diciembre 2018. Exactamente un año después. Nosotros ya pasamos el año, ya estamos en un año y un mes. Con lo cual, podríamos estar dentro de un ciclo en estas zonas. Dentro del mismo ciclo en tiempos. Podríamos estar en estas zonas. Con lo cual, eso te da a entender de que ya hay que ir a comprar y que es un poco probable ya ahora que encontremos un desplome que nos deje en un soporte más abajo. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. ¿Es probable? Es poco probable ya a esta altura. Porque sí, este lo esperábamos y ya se dio. Ahora este... No creo que pase. Ya es menos probable. Este sí, era probable que pase porque, bueno, la historia sí lo decía. Estábamos en el tiempo estimado que podía ocurrir. A partir de ahora ya no lo creo. Así que, bueno, hay que ir holdeando. Todo lo que diga diciembre y enero seguramente van a ser los meses más baratos para holdear. ¿Habrá desplome, no? ¿Cómo te digo? Probable es, pero para mí muy poco probable ya a esta altura. Así que, holden, cripto y holden para 2, 3 años que estos precios probablemente no los veamos por mucho, mucho tiempo. Probablemente no los veamos nunca porque hace 4 años estábamos en Bitcoin en 4.000 y esos precios no los vimos nunca más y seguramente no los veamos nunca más. Creo que ahora estamos en una etapa similar hacia futuro. Así que, bueno, eso para que tengan la perspectiva de las criptos mía. Después, a ver, CCLS Arts que hoy sí cotiza y no como ayer. Por eso acá en el chat recién que me decían de algunas argentinas acuérdense que ayer fue feriado y hubo poco poco que hacer, poco movimiento. Así que hoy estamos prácticamente con los movimientos de ayer y hoy. Dos días juntos. Y el CCLS Arts está en 3.35. ¿Cómo vienen los índices? ¿Cómo viene el S&P? ¿Qué pasa con el mercado? Bueno, tenemos un verdacito que lo veíamos acá en Finbis que, bueno, todavía es un verde de rebote para seguir bajando, pero bueno, por lo menos este verde y que no siga cayendo de una nos da la posibilidad de que no baje tanto en estas semanas que nos quedan. Para mí, todavía estamos con las dos semanas bajistas que les había dicho, pero bueno, ya que no baje tanto de golpe te da más margen a que esto se vaya haciendo más latero bajista y no tan caído de golpe que te dejaría en un soporte mayor. Ahora, bueno, con este verde es un poquito más tranquilizador. Mañana puede seguir cayendo y no pasa nada, pero por lo menos este verdecito es un día de demora para esa baja del mercado. Y bueno, mucho mejor si mañana hay otro verde testeando esta media de 20 y alguna que otra resistencia que antes era soporte. Eso sería lo ideal, pullback para después seguir cayendo. Así que, bueno, nada, teórico, rebote teórico por el momento. El Nasdaq también, un 64 hacia arriba, también en verde. Las tecnológicas también pueden meter otro verde mañana, ojalá que así sea, para testear la media de 20. Nos dejaría más arriba y con menos soportes y rebotes después. Y tenemos el Dow Jones 1.48. Acá sí, ya está testeando la media de 20 y podría caer ya directamente. Y las industriales también están en verde el día de hoy, entonces. El Bovespa otro día verdecito. Ok, testeando la media de 20 no lo puede superar ni tampoco estos máximos descendentes. Acá también parece que hay una resistencia que ya puede ejecutarse y tirar hacia abajo el precio. Así que, bueno, cuidado con Brasil que o rompe y nos vamos en el sismo por unos días más o sigue cayendo. Y bueno, el Merval tenemos una suba de 4% que, como les digo, junta un poco lo de ayer y lo de hoy. Entonces, lo que podrían haber sido dos velas así, como ayer fue feriado, en vez de hacer dos velitas así, hace directamente todo en una hoy. Pero bueno, en resistencia, muy arriba el Merval, bien ahí. Argentina subiendo bastante los ADR. Pós cambiando todo. Y después, en China, bueno, tenemos un soporte de media 20, arriba los mínimos ascendentes, está bien. Vimos recién en los ADR que están en verde, o sea que mañana acá en HCI vamos a ver un verdecito, o sea que estamos bastante bien en cuanto a las acciones chinas hoy por hoy. Ah, ahora quiero ver el ETF del dólar. 0.21, ok. Ok, está subiendo y las acciones también, buena señal, ¿sí? Buena señal porque esto refleja que el verde que estamos viendo en Finbis es una suba de valor de las acciones y del mercado, así que esa es una buena señal, una noticia alcista. por ahora lo que más está cayendo es BlackBerry casi 12% hacia abajo posterior al balance de ayer que le dio bien pero igualmente seguramente hubo una noticia, algún informe o algo que la hace caer, rompe soporte, así que está en la mierda. 4% abajo es el de Logic que sigue por esta tendencia bajista después de la caída abrupta del otro día y después 2% y medio para Upstar que sigue en tendencia bajista no hay cambio de tendencia Altria casi 2% abajo tenía para bajar ya bajó más de lo esperado y todavía estamos arriba de los mínimos ascendentes todavía estamos en tendencia alcista pero ahora rompe la media de 20 y la de 200 con esta vela de hoy y después 1 y algo para Amber que parece que rompe soportes y está ahí nomás sí, puede ser una señal bajista y 1.30 abajo para Silvergate que sigue en tendencia bajista y después lo que más subió tenemos la gran noticia de Nike que dio un buen balance y está en resistencias ahora arriba de las medias móviles de ambas y sigue arriba de esta tendencia acá alcista lo que sí bueno ahora más allá de que pueda seguir subiendo un poquito más está un poquito alto y más en resistencia que en soporte recordemos que si seguimos con estas tendencias los soportes están por acá y la resistencia tendencias por acá pero bueno supuestamente según la notificación que antes veía de investing que me había llegado que debe haber sido de mediodía por ahí el mercado subía por esta buena noticia no sé si es o no pero bueno Snap 5% arriba recuperando un poquito pero todavía en tendencia latero bajista Etsy casi 5% arriba arriba de las medias móviles y bueno bastante bastante bien tiene estos mínimos estos máximos descendentes pero la verdad que está sólida en tendencia alcista X que es una importante que también está alcista con un gran mínimo ascendente por acá ahora nuevo que ya lo podríamos haber marcado desde ayer está arriba de la media de 20 y hoy con esta suba importante puede seguir subiendo más incluso porque los indicadores están para subir todavía bastante y está empezando un subenalcista al estocástico así que lamentablemente el mejor momento hubiese sido ayer para comprar X pero bueno hoy en día creo que también se puede porque el subenalcista del estocástico y te puede dejar en un 10% más o un poquito más incluso que un 10% hacia arriba 4% arriba para American Airlines también bastante bastante sólida bastante bien pero yo creo que puede seguir cayendo un poquito sí más allá de este verde bueno que hizo hoy de esta solidez todavía bajo la media de 20 yo creo que puede bajar todavía este hay 7% hasta soportes después bueno la tendencia es lateral de mediano plazo 4,5 para Neo abajo la media de 20 bueno por lo menos empieza a recuperar algo que todavía estamos esperando que haga mucho más pero bueno venía media floja igualmente media floja pero te digo que va bien porque tiene máximos ascendentes y mínimos ascendentes así que tampoco es mala pero claro nosotros esperábamos una levantada mejor hasta las resistencias y 4% que también está recuperando que también está recuperando algo arriba de la media de 20 ok volviendo a recuperar estos mínimos alcistas que se pueden actualizar y renovar hay ¿qué pasa con TGT? me dice en el chat que quiere dejar de bajar por ahora por ahora acá no aparece porque no pide soporte hace poco y puede seguir bajando después tiene este otro soporte en los 139 que puede usarlo el tema es que si de indicadores parece que no quiere bajar más y que quiere empezar a subir lo mismo con el estocástico pero esa suba que puede hacer hay que ver si nos deja acá y vuelve a caer o si sube un poco más ese es el tema a ver normalmente en el último medio año vamos a decir las subas de estocásticos fueron buenas dentro de todo fueron buenas por lo menos de una semana y un poco más con lo cual podría subir lo que queda de esta semana y unos días más parece que un 8 o 10% podría subir pero bueno hay que ver después qué pasa con los máximos descendentes bueno igual estos máximos se van a romper están casi con la medida de 20 seguramente se rompan hay que ver qué pasa después con las resistencias y con esta lateralidad de Target Corp que no me parece hoy por hoy que se vaya a romper fácilmente porque venimos de una ruptura de soporte muy reciente y de unos mínimos descendentes que te marca eso muy reciente así que hay que ver qué pasa está muy volátil muy rara acá ha subido mucho después bajó mucho acá post balance no sé hay cosas raras pero por lo pronto sí parece que una semanita va a empezar a subir Johnny se irá con resaca o será el que pegó en el techo con el tío y se cayó y tenía pinta de Johnny ese 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 podría ser el Johnny tranquilamente UGP también es otro que puede hacer un subinalcista interesante porque acá si tenés un patrón más simple de techos soportes dentro de esa lateralidad y en ese caso si seguimos subiendo vamos a subir un 12 13% con el subinalcista del estocástico y por qué no de los indicadores están bien eso puede ser una buena UGP pueda subir unos días un 10 12% voy a ver cómo viene Sony sin mucho movimiento igualmente es bueno porque subió y ahora estaría lateralizando en onda 2 para después subir a onda 3 el tema es que bueno de tendencia general y de mediano plazo viene lateral bajista la cosa podría seguir tranquilamente cayendo por varios meses como lo viene haciendo anteriormente pero bueno en el cambio a lo mejor de del mercado y de tendencias a lo mejor se va para arriba pero bueno hoy por hoy tenemos esa lectura de largo plazo cayendo y que puede seguir cayendo de corto plazo que podría estar haciendo una onda 1 o 2 para ir a 3 los indicadores ya están bastante abajo si puede ser onda 3 tranquilamente en ese caso Sony estaría buena porque subiría rompería resistencias tranquilamente y podría subir un 15 20% en 2 meses tranquilamente no es mala opción esa Natura que baja un poquito con vela verde pero abajo de la media de 20 todavía complicado en muchas cosas a ver como sigue vale si alcista vale porque estaba muy bien si todavía arriba de la media de 20 ok bastante bastante bien indicadores como están muy bien el estocástico puede seguir alcista tranquilamente vale mira vos mira vos que coincidencia a ver las alcistas las 40 y pico casi 50 acciones alcistas que habíamos dicho como están como se mantienen como vienen como siguen avi era una que habíamos dicho que bueno está bastante bien todavía está bastante alcista bien después astrazeneca era otra o astrazeneca como quieren decirle ok sigue alcista 021 american international group yamana como siguen estas ok todavía siguen alcistas muy bien perfecto american international entonces alcista yamana gold sigue alcista muy bien perfecto ¿cuál es la otra? boing y alibaba si muy bien sigue alcista y subiendo firmemente junto al pueblo boing y alibaba ok todavía bien alcista junto con las chinas que dentro de todo se mueven bastante similar en cuanto a impulsos y demás cosas después bueno baidu también debe estar en este mismo recorrido si ah bueno antes la habíamos visto ya biogem como viene biogem ok ok no está rebotando tanto como nos podríamos haber imaginado por ahora por ahora está haciendo el rebote primero de Fibonacci ni el 0.38 ni el 0.5 ni mucho menos el 0.61 así que bueno puede todavía hacerlo más lento por acá pero por el momento está en el 0.23 de Fibonacci ok si así está en ese caso bastante firme junto al pueblo BP y Bergey BP sigue al Sista arriba de la media de 20 bastante firme y BRK Bergey Headway también sigue arriba de la media de 200 dentro de todo el Sista ok mirá eran acciones que estaban arriba y podían llegar a corregir algo más pero por ahora ninguna de las que vimos está como para seguir bajando y corrigiendo cosa que me sorprende pero me da una buena señal de de alcismo en cuanto al mercado y al S&P también ojo ojo con eso bueno y después me quedan ver un montón más que seguramente las vaya haciendo con el correo de los días o las haga algunas las vaya haciendo para los videos para miembros exclusivos que si quieren unirse a través del botoncito unirse acá abajo el video lo pueden hacer sobre todo a partir del nivel super miembro ahí tienen videos más seguido bueno vamos a entonces a esperar un poquito más a ver cómo cierra la rueda falta media horita para que cierre la rueda vamos a ver cómo terminan esos colores que no vaya a cambiar mucho me parece que no va a ir muy distinto a ver a ver a ver Spotify si testeando la media 21 yo no diría todavía que se sube pero bueno por el momento por lo menos llega a testear a tocar a meterse en el medio pero bueno todavía le falta envido el tocastico está bajando indicadores están subiendo hay una incongruencia ahí está difícil saber qué puede pasar en realidad está difícil ver que se ponga el cito pero bueno habría que seguirla de cerca a ver qué pasa inversora juramento a largo plazo a ver inversora juramento no me parece te la debo y después hablando de Paypal tengo así que clave esperando pero me dir qué opinás y Paypal pensé que iba a subir un poco antes pero por ahora no está subiendo no está bajando prontamente va a subir me extraña que no subió mucho con la noticia de las criptos iban a meterse en el mundo cripto pero bueno acá ahora estamos en una zona de soporte bastante clave y fea porque un poquito la rompió aunque no parezca pero así también estamos en un precio muy muy barato si hablabas justamente de promediar y estamos ya en un precio como para hacerlo fíjate que el estocástico está en un piso los indicadores también es un precio interesante desde ese punto de vista a ver en semanal cómo vienen estos gráficos si el estocástico ya no le queda mucho de baja rsi le puede quedar algo pero bueno no sé qué tanto si en realidad le puede quedar algo de baja al precio si ya los indicadores están ahí y bueno en ese caso habría que esperar por las dudas la visión de largo plazo viste que los indicadores acá estaban abajo pero ahora están un poco más arriba entonces le podrían quedar bajas los indicadores y ya podrían hacer bajar el precio un poco más así que en ese caso habría que esperar el largo plazo no parece ser muy bueno en Paypal y puede quedar un mes todavía de baja rompiendo ese soporte pero a partir de ahí seguramente si el mercado ayuda y el S&P también y todos los indicadores y acciones y demás bueno a lo mejor empieza un sub-inalcista largo pero por el momento mientras siga en tendencia bajista tanto de muy corto como acá de mediano ya y habría que esperar a ver Disney 0.17 hacia arriba también tendencia bajista y rompiendo ese soporte hace poquito también acá hay que esperar es otra que hay que esperar pero bueno hay 40 y pico 50 acciones que están alcistas así que habría que enfocarse en esas como por ejemplo Vista que hace mucho que la que la mencionamos ya sin comprar desde mi parte pero está interesante ahora está en resistencia zona clave para ver qué pasa si rebota otra vez o rompe y nos vamos a un máximo según los indicadores está para subir y romper porque le faltan subir un poquito todavía así que bueno veremos qué pasa faltan minutitos para que cierre el mercado a ver qué colores tenemos por aquí bueno no modifico tanto me parece que el día va a terminar así verdecito finalmente con estos colores y el S&P los índices sí en 1.30 1.40 aproximadamente ok no hay muchos cambios sobre el final de la rueda perfecto perfecto vamos a ver qué pasará mañana mañana jueves cerramos este video cerramos este video esta grabación de youtube cualquier cosa no lo dejan en comentarios lo tienen en la descripción entre los otros canales los links de donación y demás cosas gracias a todos y seguimos un rato más en twitch en vivo acá con la banda y bueno después voy a subir algunos videitos más analizando las acciones alcistas para los miembros los supermiembros y los inversores nivel 1 y nivel 2 nivel 2 y nivel 3 y bueno actualizaciones de cartera semanalmente para y operaciones para los aprendices también